¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuamos con las novedades de este fantástico juego como es Dragon Ball Xenoverse 2. Antes deciros que es un placer estar aquí con vosotros, que lo estáis petando en el canal secundario. No sé qué habéis hecho, pero habéis empezado a seguirme un montón de gente. Y quiero recordar, pues bueno, voy a hacer un poquito de promo antes del vídeo que os va a gustar, pero quiero recordar que estamos jugando al Hogwarts Legacy en el canal secundario y que lo estáis petando. Estamos comprando un montón de juegos, God of War, Hogwarts Legacy, un montón de cosas, ¿no? Pero lo importante de este vídeo es las noticias, la información que os voy a dar ahora mismo, que creo que os va a gustar muchísimo. Como ya sabéis, hace un par de días revelé información sobre el DLC número 16 de Dragon Ball Xenoverse 2, en el cual voy a, en este vídeo, estar un poco más extenso porque os quiero enseñar ciertas cosas. Y después de este vídeo, sé que es tarde, pero después de este vídeo, dadle al botón de like, porque se viene uno de Dragon Ball Z Kakarot, que también vamos a triunfar y vamos a ver con mucho cariño, ¿no? Bueno, DLC 16. Ya sabéis que en el DLC 16 va a salir Orange Piccolo, vas a poder pelear contra Cell Max, vas a tener la ropa del Dr. Hedo, vas a tener aspectos para los personajes, para las mascotas que tenemos, vamos a tener pantallas de carga, vamos a tener un mapa nuevo, pero hay algo que ha despertado las alarmas. Y lo vamos a ver aquí, ¿no? Este es el post que he puesto en Twitter. Como ya sabéis, tenéis que seguirme en Twitter, gente, porque si no, no tiene sentido esto. Y la verdad es que si no me seguís en Twitter, ya le he liado. Si no me seguís en Twitter, no vais a poder estar activos y no os vais a poder enterar del contenido. Esta revista forma parte de la V-Jam. Es la revista mensual que lanzan en Japón, donde salen contenidos sobre ciertos animes, ciertos videojuegos en general, ¿vale? En esta revista, quiero que os fijéis bien, porque han saltado las alarmas y puede que sea verdad. Incluso la gente dice que podemos ver a Ohan Bestia, pero esto no está confirmado. Quiero que lo tengáis claro. No está confirmado. Bueno, si os dais cuenta y os fijáis, en la primera imagen tenemos el mapa de la Red Ribbon, con Gamma y Piccolo luchando uno contra otro, ¿vale? Parece ser un combate. Parece lo que es un combate, ¿vale? Luego tenemos abajo la ropa del Dr. Headow, que vamos a poder conseguir, pues entiendo, que en misiones de evento del mundo online, es decir, las raids, en las raids vamos a poder conseguir esta ropa. Luego tenemos los aspectos para los personajes, el aspecto de Chao, de Icarus, de Puar, de Gogeta, de Teno-sama y de Wu. Van a sacar aspectos nuevos. Y luego tenemos a Piccolo, a Gohan y a Pan en una imagen de carga. Y tenemos a el malo malote y Dr. Headow de la base de la Red Ribbon con su secretario. Y en el centro, lógicamente, tenemos a Orange Piccolo, que luce con unos gráficos, pues bueno, pues tremendamente espectaculares, tremendamente increíbles, como decimos aquí en el canal. Si os dais cuenta, me he dejado una imagen y es la que está justamente en el centro. Según miras a Piccolo, en la antena derecha. Una imagen que hay como una cápsula, que esto es de la base de la Red Ribbon, donde en esta imagen, al parecer, podrían filtrar que puede haber un poco de historia en este DLC. Un poco de contenido de historia en este DLC. Quiero que sepáis que se están cumpliendo los pronósticos del anime de Dragon Ball Super, que dicen que se va a anunciar, del manga de Dragon Ball Super, que ya empieza con la saga de Dragon Ball Super Super Hero, pero de forma más extensa. Y dicen que pueden añadir un poquito de historia en este DLC, que yo creo que va a ser el final, porque ya completamos todos los stacks de los mapas. Tenemos todos los mapas ya en la selección de mapas de Dragon Ball Xenoverse 2. Y creo que sería un buen DLC para despedir este fantástico videojuego y, quién sabe, anunciar otro. Es muy importante. Quiero que prestéis atención, porque en esta imagen que os pongo, no sé si veréis el ratón, creo que sí, en esta imagen que os pongo, aquí en pantalla, en la V-JAMP, dicen que va a haber historia. O sea, es decir, puede haber modo historia. Eso sería espectacular. Ya sabéis que vamos a luchar contra Cell Max. Dicen que no está como personaje, sino como enemigo, como está con Cell en segunda forma. Los aspectos de las mascotas, pues bueno, dan igual. Las pantallas de carga también dan igual. La ropa del Dr. Heedon tenemos que probarla y tenemos que ponérnosla, ¿vale? Y luego Orange Piccolo lo tenemos que probar contra los Gammas, contra el nuevo Gohan y demás. Dicen que podría estar Gohan Bestia. Podría estar como personaje o podría estar como cinemática perfectamente. O sea, es decir, no habría ningún problema en añadir a Gohan Bestia como figurante del modo historia. Puede ser que con esta historia se complete lo de Fu o puede ser que al final de este DLC veamos algo que nos quieran comentar. Ya sabéis que el evento de Dragon Ball Battle Awards también se va a realizar en marzo, creo que es, ¿no? En marzo creo que es. Podrían a lo mejor anunciar algo. No se sabe, marzo, mayo, no me acuerdo cuándo es, pero es dentro de aquí un poquito. Y bueno chicos, quiero que me digáis que os parece esta pedazo de imagen del DLC 16 de la V-Jump. Se ve muy bien y se ve espectacular. Y yo creo que aquí, a ver, yo creo que historia va a haber. Porque esta imagen, como no quieran enseñar el mapa, pero no tiene sentido porque el mapa parece otro, ¿no? Parece otro. Así que, y lo tapan, la base esa creo que la tapan un poquito con el marco del DLC. No sé, yo creo, me lo decís en los comentarios si creéis que va a haber historia o no del Dragon Ball Xenoverse 2 del DLC 16. Si lo vais a comprar o no, tengo muchas ganas de jugarlo, de probar los personajes, de enseñaros la review, el showcase, todo. Mientras tanto, ayer subí un vídeo de Dragon Ball Legends que quiero que vayáis a ver porque es espectacular ese vídeo, es increíble. Y vamos a empezar a jugar a Legends también, que siempre lo digo y nunca lo hago. Después de este vídeo vais a tener uno de Dragon Ball Z Kakarot. Y lo que sí que os sugiero y os pido, por favor, que todos los Saiyans vayáis a suscribiros a mi canal secundario que está en la descripción. Estaremos en directo jugando al Hogwarts Legacy, que lo estamos pasando muy bien. Podéis pasaros a saludar. Es un canal donde estamos jugando a diferentes juegos que no son de Dragon Ball. Nos hemos pasado el God of War del 2018, nos hemos pasado el God of War 1. Tenemos que pasarnos al God of War Ragnarok. Nos hemos pasado el The Witcher 3, ahora estamos con el Hogwarts Legacy. Después seguiremos con el WWW 2K22, con el 23, con un montón de cosas espectaculares. Y todavía me falta saber si la serie del Dragon Ball Z Kakarot de PS5 la vamos a hacer en el canal principal o en el canal secundario. Así que recomiendo que me sigáis en el canal secundario para no perderos nada. Chicos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Es un placer estar con vosotros, compartir siempre noticias de Dragon Ball. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. 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 Chao.